A las puertas de Palacio de Gobierno de Nuevo León a comprometernos con los ciudadanos de Nuevo León a hacer un gobierno para los ciudadanos de Nuevo León sin distingo de partidos y a demostrar con toda claridad que el gobierno de Natividad González Parás hace un gobierno para el PRI solo para los PRIistas y para apoyar indebidamente a su candidato a la gubernatura como lo publicamos el día de hoy en la factura del agua al gobernador Natividad González Parás les da unas cuantas gotas de agua a los ciudadanos con efectos electorales y le da un chorro de agua al PRI durante todo su gobierno esta medida que es unas cuantas gotas de agua para los ciudadanos y un chorro de agua con la llave abierta permanente al mente al PRI demuestra claramente que el gobierno de Natividad González Parás es un gobierno solo para los PRIistas y solo para el PRI nosotros venimos a este palacio de gobierno a comprometernos con los ciudadanos a hacer un gobierno para todos los ciudadanos sin distingo de partido afirmamos que estamos comprometidos con la victoria afirmamos que estamos comprometidos con todos los ciudadanos de Nuevo León y le decimos a Natividad González Parás que saquen las manos de la elección que somos más los ciudadanos que quieren un cambio